El Pequillo, ¡Abra! Patilita del Campo, ¡Abra! Patilita del Campo, ¡Abra! ¡Abra, grande! ¡Abra! Uno atrás del otro como botón de escaneco, ¡Abra! ¡Una está cogida como patra de la luna, ¡Abra! ¡Otra que hace calor! ¡Ahora! ¡Medio giro y hasta la compañera no parada! ¡Ahora! ¡Maltecito con la compañera! ¡Ahora!